Amazon podría aceptar Bitcoin en octubre. Rumor no verificado. Hay rumores que están circulando respecto a que Amazon podría comenzar a aceptar Bitcoin como método de pago este octubre. Los rumores parecen provenir de un reciente informe en Squawker.org. Algunas encuestas han indicado que la compañía tendría una razón financiera para hacerlo, pero no se ha hecho ningún anuncio oficial. El artículo de Squawker.org hace referencia a una mención en el boletín del inversionista James Altucher. Según la fuente, Altucher es un comerciante experimentado que muchos creen podría tener información del preanuncio. El artículo comenta, James Altucher ha cofundado más de 20 compañías, es autor de 11 libros y ha sido colaborador en varias publicaciones importantes. Él es un exadministrador de fondos de cobertura y capitalista de riesgo, ahora se dedica al activismo blogger, podcaster y ofrece suscripción basada en listas de correo. La fuente de la información de Amazon. Tal anuncio es una posibilidad remota, pero no es inconcebible. A medida que los minoristas en línea comienzan a abrazar Bitcoin, Amazon probablemente responderá de manera parecida, con el fin de mantener su dominio. El CEO de Overstock, Patrick Byrne, dijo, tienen que seguir el ejemplo. Estaría atónito si no lo hacen, porque no pueden simplemente ceder esa parte del mercado a nosotros, si somos el único sitio grande y principal que acepta Bitcoin. Siguiendo el ejemplo. El movimiento también continuaría una tendencia que comenzó con Overstock y ha incluido otras empresas de nivel tecnológico. Un comentario reciente dentro de un tutorial de GoGel API ha llevado a muchos a creer que el gigante en línea también comenzará a aceptar Bitcoin dentro de GoGelStore, ya que PayPal y otros ya lo hacen. Recientemente, este verano, los usuarios hicieron peticiones a Jeff Bezos, CEO de Amazon, para que comience a aceptar la criptomoneda. La medida puede ocurrir tan pronto como el 26 de octubre, durante la próxima conferencia sobre ganancias. Se debe reiterar que esto es probable, que solo es un rumor en este momento, y podría ser rápidamente descartado. Sin embargo, es interesante especular sobre las posibilidades de que Amazon integre algún día a Bitcoin. A medida que la adopción de Bitcoin y las criptomonedas crece, los minoristas tendrán que unirse a la progresión hacia la aceptación con el fin de seguir siendo vigentes. Te invito a ver mis otros vídeos, suscríbete, comenta, pon un me gusta, o un no me gusta, compártelo. Gracias por ver este vídeo.